La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocaciones, todos estamos llamados a alcanzar una vida santa, todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Tú me has llamado. Con esta hora estamos iniciando nuestra transmisión por las tardes, los días domingo, que como ustedes saben, los domingos tenemos la celebración episcopal con don Rafael Romo Muñoz de doce a dos de la tarde y nosotros nos volvemos a integrar a la catorce veinte a las cinco de la tarde y hasta las diez de la noche, que es nuestro último programa para dar paso pues a la hora nacional también que se transmite dentro de esta estación. Les saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio y muy contenta como siempre de tener a un invitado más en este programa Tú me has llamado, que como ustedes saben, es un programa donde entrevistamos a los consagrados, principalmente a los sacerdotes, estos hombres servidores para el pueblo de Dios, estos hombres que nos alimentan con la palabra a través de las escrituras, a través del evangelio, pero también nos alimentan obviamente con la eucaristía, que son las dos formas en las que nosotros tenemos presente a Jesucristo a través de la palabra y a través de la eucaristía. Y estos hombres son fieles a Dios, fieles a este llamado y generosos al responder al llamado de Dios, por supuesto. El día de hoy pues estamos contentos de poder compartir con un hermano, misionero, servidor de la palabra. Él es el Padre Jesús Israel Ángeles Sánchez, que el día de hoy compartirá su vocación con nosotros. Y si ustedes tienen dudas, preguntas, pues ya lo saben, pueden marcar al 622-8962, hacer sus preguntas, tienen inquietudes, en este tiempo de verano, qué van a hacer de su vida, qué es lo que quieren hacer, algún curso de verano, quieren ir al preseminario, quieren conocer alguna congregación. Aquí estamos para servirles y resolver las dudas que ustedes puedan tener. Mientras tanto, recibimos con todo gusto y con todo amor al Padre Jesús Israel Ángeles Sánchez. Padre, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues bien, dicen que van a interrogar, me van a sacar la sopa, ¿verdad? Bien, pues es para mí un verdadero placer que me hayan invitado a este programa, ya tenía rato que no he podido por acá, me habían invitado, no pude llegar, pero por fin sí llegó el momento. Bien, pues mi nombre es Jesús Israel, tal como lo han presentado, misionero, servidor de la palabra. Llevo aquí ya algunos meses en Tijuana, no tengo mucho en Tijuana, estaba de misión en la ciudad de Monterrey, en otra casa de formación, ahora me toca estar compartiendo mi experiencia con Cristo, aquí con todos ustedes. Pues bienvenido Padre, qué bueno que tenemos la oportunidad de conocer, no solamente la iglesia es tan rica en sus carismas, no solamente son dioses sanos, no solamente es el seminario mayor que está ubicado ahí en la calle 10, sino que también hay la posibilidad de ser religiosos, hemos tenido aquí franciscanos, hemos tenido también escolapios y en este caso pues misioneros servidores de la palabra y todos con un testimonio interesantísimo y dignos todos de verdad, de conocer y además de admirar, admirar muchos de ellos. Padre, pues platíquenos primeramente de dónde es usted, cuántos hermanos tiene, cómo fue su relación familiar, platíquenos un poco este entorno. Muy bien, miren, como les decía, van a sacar la sopa, ¿verdad? Normalmente no es que yo platique mucho tal vez de esto, no por situaciones que me avergüencen, sino al contrario, me llena de orgullo, pero tal vez un poco reservado en este aspecto. Bien, en este caso, miren, soy originario de un pueblo llamado Tlapanaloya, Estado de México, de allá vengo. Tengo dos hermanos, un hermano y una hermana, mis papás aún viven, que se llama Ignacio Ángeles Sánchez, Basilia Sánchez Mendoza, mi mamá. Mi hermana es Marta Patricia Ángeles Sánchez y mi hermano José Elías Ángeles Sánchez. Ahí me platica mi mamá que se supone que iban a poner a mí, bueno, pusieron Jesús, a mi hermano le iban a poner José y a mi hermana le iban a poner María. Y tal, parece que se dio, cambió los nombres, no le pusieron María, le pusieron Marta. La Sagrada Familia. Exactamente, ya no hay más hermanos, somos los únicos tres. Bien, mi ambiente en la casa se desarrolló un poco en cierta forma pobreza, no teníamos muchos medios para sobrevivir. Recuerdo mucho que desde el principio de la vida allí con mi familia, siempre me vestía yo con ropa regalada, siempre ropa regalada, ropa regalada hermano. Para comer pues había solamente frijoles y tortillas fritas y ya, y a veces huevo, era todo lo que comíamos. No había muchos medios, muchas posibilidades, sufrimos carencias, pero gracias a una familia unida, feliz. Mi mamá siempre se ha destacado por ser una persona de oración, ella permanecía siempre en oración, siempre rezando el rosario en las casas, cuando alguna persona fallece en las posadas, todo eso, permaneció allí muy fiel. Mi papá tengo también muchos gratos recuerdos de una persona fiel, honesta, trabajadora, responsable, que son valores de los cuales yo he absorbido de ellos, para ser ahora lo que soy. Si soy lo que soy, pues gracias primeramente a Dios y posteriormente a mis padres, a mi familia, que son los que me heredaron esta manera de ser, esta manera de vivir, pues, algo que me caracteriza de repente, bueno, no siempre, a veces se me apachurra el corazón tal vez, pero no, no porque lo quiera, sino por situaciones que, conflictos en la parroquia, conflictos que, chin, tenemos que resolver y andamos preocupados, como cualquier persona, pues, pero siempre la alegría, la alegría. Algo de lo que nuestro fundador, el padre Luis Botera, nos ha inculcado es, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite es para el bien de los que lo aman. Entonces, todo lo que venga es para nuestro bien. Y en la casa, a pesar de ese ambiente de pobreza, siempre tuvimos todo lo necesario, muchas experiencias maravillosas, solo que a mí, mi mamá me platica que tenía escasos años cuando me dan por muerto. En situaciones familiares, hubo peleas, discusiones ahí de mi mamá con unos familiares. Entonces, mi mamá se enoja, mucho coraje que hay allí. Yo era de brazos. Entonces, mi mamá, al momento de amamantarme, me dicen que por ahí pudo haber pasado el coraje. Entonces, sufrí un envenenamiento porque no hay otra razón. No comí nada, no hubo otra cosa más que la leche materna. Es lo que le echan la culpa, posiblemente, que fue el coraje, ya ven como hablan las personas y dicen. Bien, eso fue lo que posiblemente me llevó a sufrir un envenenamiento. Fui a ir al hospital y allí en el hospital a mi mamá le dijeron, ¿sabe qué? Pues su hijo, pues ya, no podemos hacer nada por él, confórmese con los otros que tiene. Pero ¿cómo? Pues si es el único. O sea, ¿cuál es el otro que tiene? Si soy el único. Dice, es el único que tengo, no tengo más. Y ya me dieron por muerto en el hospital, ya no podemos hacer nada por él, ya se murió. Y dice, no, quiero verlo. Claro. Yo quiero verlo, entonces, este, me dejan pasar a mi mamá. Lo que hace, me pide, ¿saben qué? Me lo llevo inmediatamente, todavía está vivo. Dicen que, este, estaba ya aprietito, yo creo que ya agarré el color, ¿verdad? Desde ahí. Así muy moreno. No, decía, ya, ya agarré el color así, ya morado, pues. Entonces, lo que hicieron, mi mamá con botellas de agua, me ponen agua caliente, pues. Él entra en el agua, en botellas, me amarran con ellas, me ponen un cristo en el pecho y creo que apareció un gran cristo. Y vámonos, del Estado de México me llevaron al distrito federal, al hospital infantil ahí en México y en un taxi. Y se perdió el taxi, no sé cuántos rollos pasaron, pero aquí estoy. Gracias a Dios, este, aquí estoy. Aunque sí me dieron por muerto. Válgame Dios. Padre, ¿recuerda usted alguna devoción en especial que haya usted tenido desde niño y que hasta ahorita conserve o que recuerde con mayor anhelo? ¿Alguna devoción del Santo Rosario, Horas Santas, Misa? Bien, una devoción así, el Rosario, pues fue algo fundamental en mi vida, por mi mamá, que siempre, siempre ella constantemente rezaba y siempre, hasta la fecha sigue rezando. En mí creció un especial amor hacia la Virgen de Guadalupe. Lo que es el 12 de diciembre, en cuanto tuve la oportunidad de estudiar, me fui al distrito federal y empecé a ir cada año, cada año, cada año. El 12 de diciembre estaba yo en la Basílica y cada que podía en la Basílica, en la Basílica. Para tomar decisiones importantes a lo largo de mi vida, siempre ha estado presente la morenita, dicen la Virgen de Guadalupe. Qué bonito, qué emoción. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes invitarles a comunicarse con nosotros al 622-8962. También recuerden que una vez terminado este programa, inicia la celebración eucarística desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. También si ustedes tienen alguna intención, pues pueden hacerla a través de nuestra página en Internet, también hay en el chat en www.tjcatolico.com. Padre, vamos a ir a una pausa, pero le voy a dejar la siguiente pregunta para que usted la vaya pensando y regresando del corte no la pueda responder. Padre, ¿usted recuerda o cuál sería el momento donde usted ubica el parteaguas en su vida? Donde dice, donde empieza a tomar posibilidad esta opción del sacerdocio o esta opción de ser seminarista o religioso por medio de quién fue, a quién conoció a usted que le empieza a impulsar o qué sucedió en su vida para que empezara a tomar como opción y tenerlo dentro de su vida, pues la orden sacerdotal. Regresamos con esta pregunta para que usted no la pueda responder, Padre, y también sus primeros pasos dentro del seminario, su formación con sus formadores, con sus compañeros, fue la relación que usted esperaba. Todo esto, regresando de la pausa, quédense con nosotros. Estamos en el programa Tú me has llamado 622-89-62. El día de hoy estamos compartiendo esta experiencia con el Padre Jesús, Jesús Israel, Ángeles Sánchez. Él es misionero, servidor de la palabra y está actualmente en nuestra arquidiócesis de Tijuana. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Porque sé que Tú me has llamado, sólo puedo responder fiat voluntas Tua. Hágase en mí según Tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-89-62 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente... Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo el día de hoy la hora con el Padre Jesús Israel Ángeles Sánchez, Misioneros Servidor de la Palabra y además estoy dándole aquí una ojeadita a la revista que los misioneros tienen de inquietud nueva que también participa dentro de algunos artículos interesantes dentro de la revista y ya tendremos oportunidad de hablar y promover también este medio de comunicación que es la revista Inquietud Nueva, la cual está a cargo de los misioneros servidores de la palabra. Gran labor y gran atención a la evangelización a través de los medios de comunicación. Padre, pues estamos con esta pregunta. Primeramente la pregunta para no revolvernos ni revolver a nuestro público. La primera pregunta sería ¿dónde es el parteaguas de su vida donde usted empieza a tomar la opción sacerdotal o religiosa? ¿En qué momento de su vida se da este parteaguas? Bien, son varios momentos en los cuales Dios se manifiesta para hacerme sentir su llamado. Yo la primera verdad fui muy rejego, así como que yo no quería, yo no quería ser sacerdote, tengo cosas más importantes que hacer o incluso llegaba a pensar pues, yo o sea lo clásico tal vez que pensamos no soy digno, no es el señor que estás pensando, ¿por qué te fijas en mí? Yo no puedo, no tengo capacidades, pero recuerdo mucho en la infancia, ya fue en la, pasando de la adolescencia entre adolescente y joven, llegó un sueño a mí, como decía mi familia tal vez pobre pero este teníamos lo necesario para vivir y felices, hubo un sueño en el cual yo sentía que venía un rey o una persona poderosa llegaba a mi casa con mis papás y le decía a mis papás muchas gracias señores por haberme cuidado a mi hijo, me lo tengo que llevar, ya es tiempo que me lo lleve, una persona rica, poderosa y a mi papá les pagaba y me iba con ellos, más bien los dejaba ellos y me iba con esta persona que me brindaba todo, lujos, comodidades, riquezas y era para mí una crisis, no puede ser, o sea yo amo a mis papás, yo los quiero muchísimo, no puedo ni quiero dejarlos, nunca supieron, no sé si hasta la fecha creo nunca se los dije, se van a enterar ahora, de ese sueño que no, si ya los, ya me acordé que si se los, no se los dije directamente pero lo escribí en un artículo de la revista en Quito Nueva, salió mi testimonio en la revista donde es el sueño de un rey que viene por mí y bien pasó, quedó presente ese sueño, es cuando llegan a mi parroquia un grupo de misioneras servidoras de la palabra y es a través de los cursos bíblicos conforme voy metiéndome a este ambiente de Dios, si iba a misa pero yo me quedaba hasta atrás en las últimas bancas, yo para comulgar pues yo decía pues mira están repartiendo galletas, las galletas, yo decía bueno ahora pasa una señora con una canacita que me ha de cobrar la galleta y no, cuando no pagaba la galleta no comía galleta, era mi mentalidad pero este pues poco a poco voy descubriendo eso, ya entro adentro de misionero, ya me formo como misionero servidor de la palabra pero me costó, más bien le costó al señor unos dos años estarme rogando, no quiero, no puedo, no es para mí, por fin di mi bracito a torcer y ya estando de misionero pasé mi formación en Campo Misión que está en el Estado de México, en San Vicente Chocolapan también en el Estado de México, tres y tres meses, posteriormente cuando soy enviado a misión me mandan a Chupícuaro Guanajuato, allá permanezco dos años como misionero laico, misionero laico compartiendo la palabra, haciendo eventos, retiros, recuerdo uno de los más grandes eventos que tuvimos fue dos mil jóvenes, logramos reunir alrededor de mil trescientos, mil cuatrocientos jóvenes ahí en esa parroquia, con la finalidad de el encuentro con la palabra y allí algo también que marcó mucho mi vida fue cuando yo andaba haciendo visiteo casa por casa, me había empezado una sotana, no recuerdo ni por qué y andaba visitando las casas, de repente veo una a lo lejos, una comunidad donde las casas estaban en un cerrito aquí, una en otro cerrito la otra, a lo lejos veo una casa, dije está muy lejos, yo no voy, ya va a ser hora de comer, bueno, está bien, ya voy, comencé a caminar ante la barranca, llego allá, saludo y pues no sale nadie, dije para eso vine, ya mejor me voy, ya iba de regresar cuando sale una señora, me dice padre buenos días, no soy padre, no importa, pásele, ya pasé y dice, ya saludé, le platiqué de la que fuera a los cursos bíblicos y me dice, oiga puede ver a mi mamá, ah por supuesto, las casas eran de piedra sobre piedra, techadas con unos palos y pasto, muy muy pobres, muy sencillos, entro a la habitación, la habitación no tenía ventana, estaba oscuro, iba yo así como candelado por el sol, entro, lo primero que veo es una anciana postrada sobre unas tabiques y unas tablas, en una sábana, ahí estaba acostada, recostada la señora, su rostro era de dolor, de sufrimiento, cuando le saludé, me miró y el rostro cambió, se transformó en alegría, en sorpresa, porque me dijo, padre que bueno que vino, dije no soy padre, no importa, pásele, así como que, no importa lo que sea, usted pásele, tenía la necesidad, exactamente, llegó allí y ya me empezó a platicar así rápidamente lo que había pasado, lo que había sufrido, a su hijo lo habían asesinado, pero estaba sola y sufriendo, entonces me dice, padre tengo mi tesoro, cuando me dice esas palabras, dije vamos a tener dinero guardado, alguna foto de su hijo, no sé, me muestra, me dice la mano, levanta la mano hacia la cabecera y dice, ahí está mi tesoro, y yo no me había dado cuenta que era, volteo y veo un cristo roto, el rostro, el cristo no tenía pies, no tenía manos, tan solo con un hilo estaba agarrado del cuello, un clavito ahí en la pared, dije, ay Dios mío, que voy a hacer, dije, yo no quería venir para acá, yo no pensaba venir para acá, y tú me trajiste esto, entonces de ese momento dije, tengo que ser los pies de ese cristo que no tiene ahí, tengo que ser las manos que compartan la palabra, que den ese abrazo, ese calor, a mis hermanos que lo necesitan, fueron los momentos donde dije, pues, señor no sé si tú me quieres de sacerdote, yo no quiero, no están mis planes, yo tenía planes de licenciado, abogado, no sé otra cosa, menos sacerdote, pero el señor insistió, 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 y dije, está bien señor, eres sacerdote, y ya fue cuando me entrevistan ya en el seminario, pero yo era misionero laico, una vez que ingrese al seminario, pues ya empieza mi formación, y pues sí, es otro rollo, otra vida ahí en el seminario religioso, y me preguntaba también por qué religioso, porque es lo que yo primeramente conocí, también conocía a los diosesanos, pero me llamó este carisma de aventura, yo aquí me siento muy libre, no porque haya con los diosesanos me sienta esclavo, pero en este instituto descubrí mucha libertad, yo aquí hago y deshago con mi vida en el sentido de la entrega, el instituto nos apoya mucho, para descubrir la vocación, lo descubrí yo en el campo de batalla, como misionero, uno que hace un recuerdo que el padre Luis nos preguntaba, ya éramos teólogos, había un retiro de teólogos y vilosos, pues habíamos alrededor de 90, sí más, un poco más de 90 que estábamos reunidos en la casa, en un retiro, en nuestros ejercicios, y nos preguntó, muchachos, ¿quién de ustedes desde que nació, desde joven, quería ser sacerdote? Levanten la mano, nada, solo cuatro, y los demás en el campo de batalla, como misioneros, haciendo nuestra experiencia como misioneros, es donde descubrimos nuestra vocación de ser sacerdotes, y lléeme aquí, son experiencias maravillosas que uno va descubriendo, ya en el seminario, pues es otro rollo, la formación, la preparación, y constantemente como recibimos la palabra de Dios, con meditación en las mañanas, misa todos los días, nuestro alimento es la palabra, entonces brota a mí esa necesidad de predicar, de hablar, pues obvio en el seminario, pues no podíamos tener la oportunidad todos de salir a predicar a los retiros, luego yo era chofer, yo era el chofer de religiosas, entonces yo no salía a los retiros a predicar, otros seminaristas tocaban la guitarra, y yo ni canto, ni bailo, ni toco, y dije, pues qué voy a hacer, pero bueno, el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros, entonces, como no salía a retiros, pero yo sentía esa necesidad, como el profeta, no quiero predicar, hablar, anunciar, entonces pues comencé a empezar así, pininos en artículos, entonces comencé a escribir artículos, primeramente se publicó en la revista Inquietud Nueva, siendo filósofo, este, mi primer artículo fue mi testimonio, y de ahí empecé, ya al grado que a veces llegaban a salir hasta dos artículos míos en la revista, cada dos meses, cada dos meses un artículo, un artículo, y me emocionó mucho el ser así escritor, hace poco, como un año dejé de escribir, pero primeramente Dios vuelvo a la carga, a seguir anunciando el evangelio a través de los artículos, aquí en la arquitectura de Tijuana ya tuve la dicha pues de ser admitido en el periódico Presencia, ya he escrito dos números, ya he escrito aquí en el periódico Presencia, uno se llamó la carrera hacia la muerte, y otro le cambié de nombre, no me convenía, no, le cambié de nombre por cuestiones de la persona que había platicado, pero ya son dos artículos. Muy bien, pues mucha labor ha hecho ya el Padre Israel en todo el trabajo de vida que ha tenido desde que inició como misionero laico, ahora ya como sacerdote, y pues solo Dios sabe que más le viene después de estos trabajos que hará en la arquidiócesis de Tijuana. Vamos a ir a una siguiente pausa, quédense con nosotros, en el siguiente bloque Padre nos gustaría que nos platicara acerca de estos dos momentos importantes y que coronan el trabajo y el esfuerzo del seminario y de la formación que son las ordenaciones, tanto la diaconal, el primer grado, como el segundo grado, la ordenación presbiteral, por manos de quién son ordenados los misioneros servidores de la palabra, quién puede ordenarlos, todo esto lo vamos a conocer regresando de la pausa, quédense con nosotros, Esto es el programa Tú Me Has Llamado y estamos compartiendo nuestra hora con el Padre Jesús Israel Ángeles Sánchez. Regresamos. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú Me Has Llamado. Porque en el corazón de mi Madre la Iglesia yo quiero ser el amor. Porque sé que Tú Me Has Llamado, sólo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según Tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fidelidad. Ya estamos de regreso en este programa. Tú Me Has Llamado compartiendo con el Padre Jesús Israel. El Padre también está con nosotros compartiendo parte de la programación de Coñonía Radio. Por ejemplo, los sábados a las 9 de la noche los misioneros servidores de la Palabra tienen su programa que se llama La Palabra, que en ocasiones está él, en otras ocasiones están las hermanas, también servidores laicos que les ayudan en esta promoción de la misión en La Palabra. Entonces, ellos tienen su programa todos los sábados a las 9 de la noche. No se lo pueden perder por esta estación Coñonía Radio. Y también el Padre, pues, nos ayuda en el servicio de la celebración eucarística. Generalmente los lunes, ¿verdad, Padre? Es los días que usted está con nosotros. Así que si también usted quiere conocer al Padre, quieren venir a celebrar, a compartir la misa con nosotros, pues los días lunes el Padre Israel está con nosotros. Y bien, vamos a pasar en este bloque ahora a hablar un poco sobre estos dos momentos que ya les decía en el bloque anterior. Coronan, pues, todo el trabajo y el esfuerzo que tienen nuestros seminaristas, y en este caso los servidores de la Palabra, misioneros servidores de la Palabra. Platíquenos, Padre. Primeramente, la ordenación diaconal, ¿cómo la vive? ¿Cómo vive este momento? ¿Quién le acompaña? ¿Dónde le ordenan? Platíquenos todo esto. Bien. Pues algo, bueno, yo no he encontrado palabras para describir. O sea, sentí esto, viví esto. Solo sé que fue algo maravilloso. Es un encuentro personal con aquel que amas. Entonces, yo se los podría explicar poniéndole el ejemplo de cuando tú llegas con esa persona que amas. ¿Cómo te sientes cuando llegas con la persona que amas? No sientes nada. En el sentido de que, pues, ching, ¿qué siento? O sea, sientes nada y todo a la vez. O sea, no hay algo para explicar. Sentí algo, sentí, ¿qué? Mariposas en el estómago, sentí... No sé, muchas sensaciones que no puedo explicar yo al momento de encontrarte con la persona amada. Para mí, yo le doy gracias a Dios porque me he sentido muy bendecido a lo largo de mi vida. Desde que Él me llama, desde que Él me tiene consigo, le costó y le ha costado mantenerme. Para mí, precisamente hace poco alguien me decía como que Dios la ha batallado con usted. Porque soy medio rebelde, en el sentido bueno de la palabra, pues, porque cualquier cosa que se ocurre la hacemos y la llevamos adelante, todo con la gracia de Dios. Y sí, a pesar de falles, errores que tal vez uno puede cometer, porque siendo sacerdotes seguimos siendo humanos, pero no debemos escudarnos de eso, claro. El Señor, alguien me decía como que soy un reto para Dios, donde Él me ha mantenido a pensar de todo y aquí sigo. Desde que comentaba, me dieron por muerto y todo a lo largo de mi vida han existido, perdón, muchos detallitos, en los cuales principalmente he participado de lleno en el Instituto de los Misioneros. He participado en accidentes donde, como viajamos cada ocho días, ha habido accidentes fuertes, hemos salido libres, ilesos. He participado, no sé ni por qué, pero cuando el Instituto de los Servidores de la Palabra recibe la aprobación diosesana, estoy yo en la Eucaristía, yo no era parte de este instituto todavía, ya los conocía, pero no sepa ni por qué, pero estuve presente. Cuando viene la aprobación pontificia, ahí estuve. En los 50 años del Padre Luis, ahí estuve. Muchos acontecimientos importantes del Instituto, he estado presente. Y no se digan las ordenaciones. Fui ordenado diácono por este nuncio apostólico, ¿qué se llama usted? Monseñor Christophe Pieja. Es que ella lo pronuncia mejor. Francés, exactamente. Recibimos de manos de él la ordenación diaconal, fuimos 13 diáconos los que recibimos la ordenación. en el Estado de México, en Campo Misión, la Casa Matriz de los Servidores de la Palabra. Posteriormente, esto fue, déjenme que se me dio el año, aquí está, 2008, octubre de 2008. Después, al año siguiente, en el mes de junio, recibo la ordenación sacerdotal. Y fue también una experiencia muy, muy maravillosa, porque un obispo recién ordenado, llamado Fray Salvador, el franciscano, lo acaban de consagrar obispo. Tenía que dos días, dos, tres días, que lo habían consagrado obispo. Cuando nos consagra a nosotros como sacerdotes, fuimos sus primeras criaturas. Sí, sí, sí. Y chan a perderse, aprende. Muy, muy motiva la celebración. Fuimos ordenados ahí nosotros. Fuimos 11 los sacerdotes que nos ordenan. Y, pues, una experiencia muy maravillosa. Él lo que hizo con el mismo aceite consagrado con el que fue ungido él como obispo, con ese mismo nos unge a nosotros como sacerdotes. Y allí, en ese momento, hay una, algo muy especial que tengo presente. Cuando se nos ungen las manos con el aceite, se nos son consagradas las manos, este, y allí alguien pasó como a querer lavarnos las manos. Dije, no, ¿por qué me las van a lavar? Entonces, no permití eso así como que nada más las puntitas, los dedos así nada más. No, no, no permite que me lavan las manos. Pero como las manos estaban con mucho aceite, dije, ahora, ¿cómo le hago? Están llenas de aceite. Entonces, estaba yo junto de mí un arreglo de flores. Dije, pues, de aquí es. Entonces, tomé tres rosas y el aceite consagrado lo puse en las rosas. Ah, bien. Con las rosas me limpié la mano y guardé las rosas. Y tengo de esas tres rosas, solo posee una, la cual tengo junto a mí. Esa me recuerda siempre a mi ordenación sacerdotal. Es algo muy especial para mí que estuvo presente ahí. Pues sí, es algo maravilloso. Cuando viene la cantamisa, posteriormente, ahí en mi pueblo, pues, algo muy maravilloso. Todo el pueblo se unió. Yo no lo sabía, pero una persona ahí me dijo, Padre, felicidades, usted es el primer sacerdote del pueblo. Dije, wow, me quedé sorprendido. Sí. Y créanme, estoy haciendo historia. Yo vine para hacer historia. No es soberbia, ni quiero sentirme más que los demás. Pero yo no se me antoja ser como cualquier sacerdote. O sea, yo veo sacerdotes, mis respetos para los sacerdotes, pero honestamente veo sacerdotes que, pues, sí, le echan ganas, sonríen, son alegres y en pocas palabras son buenos. Pero yo no quiero ser buenos. Yo no quiero ser buenos. Buenos hay muchos. Necesitamos ser más que buenos. Necesitamos ser santos. Y para ellos se requieren hombres de verdad. Hombres que en verdad deseen, porque todos tenemos el llamado, pero hombres que en verdad querramos vivir lo que somos, vivir como sacerdotes. Y se requieren mucho, mucho. Porque Dios nos llama, Dios nos consagra, pero el demonio es astuto. Y a medio camino nos puede hacer tropezar, puede hacer dudas, puede meter dudas, crisis, pero si nos mantenemos firmes, lo lograremos. Yo, gracias a Dios, yo no quiero presumir de nada, pero siento que tal vez no poseo ni soy mejor que los demás sacerdotes. Pero a lo largo de mi formación he aprendido muchas cositas que me han servido ahora para mi ministerio. Desde que estaba en el seminario, así me daba mis escapaditas para aprender. Ahí dentro del seminario, en las computadoras, aprendí a editar videos. Sé hacer los videos, sé hacer pósters, escribo en la revista Enquitetunueva, estoy escribiendo en el periódico Presencia. Tengo en mente la idea de un libro, cosas maravillosas que Dios va poniendo en mis manos. Y también soy medio, así como que medio loco, en el sentido de lo que nos ocurra, lo que pone el Señor en nuestro corazón, lo sacamos. El ser misionero me ha ayudado a mí muchísimo. En el seminario nos enseñaron a trabajar. Si un sacerdote no trae callos, no es sacerdote, en cierta forma. ¿Por qué? Desde que inicié la vida, pues, desde que tengo uso de razón, Dios me ha preparado para este camino. Empecé con mi papá a hacer albañil, mi papá hace albañil. Yo fui albañil. También metí un puesto de tortas, sé hacer tortas, licuados, jugos, electricista. Tengo la... Estudié instalaciones eléctricas residenciales. Saqué una carrera técnica de técnico en automatización industrial. Es el control de la robótica, luces. Soy el que... Allí en la casa yo era el que ponía luces de colores. Pero ya en la cuestión de electrónica, los efectos que luego vemos en los anuncios ahí en la... En septiembre de las luces que prenden y apagan, o Navidad yo las sé hacer y las sé hacer en grande. O sea, las Nochebuenas que giran y todo eso las sé hacer en grande. Todo eso tengo... El Señor me ha enseñado, pues, de chofer, pues, ya me recorrí gran parte de la República Mexicana. Me siento muy bendecido por Dios y a la vez con muchas responsabilidades. Porque así como me ha enseñado, así tengo que dar. Y la invitación es esa, o sea, que tenemos que ser... Si soy sacerdote, tengo que ser... No, no, no quiero ponerle ser el mejor, sino quiero ser diferente. Quiero ser un sacerdote que en verdad disfrute su sacerdocio. Y la invitación es esa para todos, no sea, si tú eres carpintero, plomero, electricista, amadecasa, barrendero, estudiante, lo que seas. Pero que no nos quedemos así de ser, pues, uno más, sino ser alguien diferente. Que en pocas palabras, que sepamos dejar huella aquí donde estamos pisando. Muy bien, pues, con esto y mucho más vamos a regresar después de la pausa. Quédense con nosotros. Recuerden que después de este programa viene la celebración eucarística. Para que ustedes pongan sus intenciones en nuestras líneas telefónicas 622-8962. Si hay alguien que nos está escuchando en Estados Unidos, 866-228-4305. Y hablando de Estados Unidos, quiero mandar un cariñoso saludo a Lourdes, que la tengo muy presente de allá de La Joya, mi tocallita. Le mandamos un gran saludo que nos ha hecho, pues, buenos comentarios acerca de este programa. Lo cual agradecemos y, por supuesto, que esos comentarios buenos son para nuestros invitados, que cada domingo es uno diferente. Les agradecemos su presencia. Vamos a una siguiente pausa. Tenemos todavía un bloque más ya para terminar. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre en la iglesia, yo quiero ser el amor. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fiel. Ya estamos de regreso en este último bloque del programa Tú me has llamado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos compartiendo esta hora con el Padre Jesús Israel Ángeles Sánchez. Él es misionero servidor de la palabra. Tengo una pregunta antes de hablar del trabajo que actualmente está haciendo, Padre. Yo pienso en lo maravilloso que debió haber sido aquellos primeros franciscanos que compartieron con su fundador, con San Francisco. Pienso en la dicha de los misioneros de la caridad cuando tuvieron oportunidad de compartir con la Beata Teresa de Calcuta. En fin, tantos santos que fueron fundadores de congregaciones importantes y fundamentales y cimientos para la iglesia. ¿Qué experiencias recibe usted directamente del Padre Luis Butera, que todavía tiene esta oportunidad de tenerlo con ustedes? ¿Cómo es la experiencia de compartir todavía con el fundador? Bien, es algo maravilloso y es sentirnos hijos amados. Yo he tenido tal vez un acercamiento poco con él debido a las actividades que tengo y a las actividades que él tiene. Pero él siempre ha estado cerca de nosotros, siempre ha caminado junto con nosotros, siempre ha vivido junto con nosotros. Y lo más importante es siempre nos ha sabido dar palabras, consejos adecuados y el testimonio el más adecuado. Pero él una ocasión comentaba, dice, aquí dicen la frase que todos tenemos cola que nos pisen, dice yo no. Lo hacía muy tranquilo, yo no tengo nada que ocultar. Un hombre fuerte, un hombre enérgico que nos va forjando a nosotros para ser sacerdotes de carácter. Unos sacerdotes, él dice, no, yo no quiero corazones de pollo. Quiero corazones fuertes, corazones duros, pero que hay corazones que sepan amar. Y dar toda la vida pues para los demás. Es un, pongan pocas palabras, eres un padre amoroso que está con nosotros y que nos muestra el amor de Dios. En él se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. Pues para muchos de nosotros el padre Luis Butera pues es casi libro forzoso para nuestra formación en muchos sentidos. Muchos libros que nos ayudan a formarnos tanto apologéticamente, espiritualmente, moralmente, en fin. Son como libros de requisito para todo católico, para todo católico cristiano. Y pues qué bueno, qué bueno que de verdad tienen esta gran misión de evangelizar y evangelizar desde adentro también a la misma iglesia. Que la iglesia no está exenta de ser campo de formación, padre, finalmente, ¿no? Exactamente. Pues ahí está esa experiencia con nuestro fundador, el padre Luis, que siempre nos impulsa, nos motiva a seguir adelante. Y bueno, vamos platicando ahora cuál es actualmente la labor que hacen aquí en Tijuana los misioneros servidores de la palabra. ¿Cuántos están aquí en Tijuana? ¿Cuál es la labor encomendada en este tiempo? ¿Se manejan por ciclos, por años? Platíquenos un poquito. Bien, nosotros en el instituto, el padre Luis ha tratado de seguir un lineamiento, donde son determinados años en los cuales él nos envía. Pero por algunas necesidades, nosotros podemos estar aquí, yo ya estoy en Tijuana, pero puedo estar un mes, dos meses y inmediatamente me llega el cambio. Como misioneros estamos listos y dispuestos para servir de donde sea, a la hora que sea y como sea. No, no tenemos así este, es que yo tengo que estar aquí ocho años, cinco años, ¿no? Nosotros no. Yo estuve trabajando dos años muy alegre y felizmente en Monterrey. Ahora me toca estar acá. Pero posteriormente no lo sé. Tal vez el extranjero, tal vez aquí siga en México, no lo sé. Como tenemos misiones en el extranjero, a nosotros nos pueden enviar a Brasil, África, Vietnam, Estados Unidos, cualquier país, en cualquier momento. Sepas o no sepas el lenguaje, te me vas para allá, así fuertemente. Y pues es algo maravilloso. Y ahorita aquí en Tijuana somos dos, el padre Eduardo Velázquez y el servidor. El padre Eduardo es el párroco de la parroquia Cristo Misionero. En la colonia Pórticos, yo soy el vicario, soy su chalán. Pero tenemos una doble labor, es atender la parroquia y el otro es estar de formadores en la casa donde estamos formando a los misioneros laicos para las misiones. Entonces tenemos esa doble labor, pues somos los formadores directos de los muchachos. Tenemos en la casa muchachos y muchachas que se forman para ser misioneros y que después los enviamos a las misiones aquí mismo dentro del Arquídeos de Tijuana o aquí en las misiones aledañas. En nuestro trabajo ahorita estamos participando en eso. Yo vengo llegando apenas en el mes de noviembre, aterricé por acá en Tijuana. Entonces pues apenas estoy metiéndome poco a poco, le voy a través del periódico Presencia y hay una labor. Y ya lo que Dios nos vaya pidiendo, estamos listos y dispuestos para responderle. Padre, si alguien de aquí está interesado en ser misionero servidor de la palabra, no es que directamente vayan a entrar al seminario. Entonces tienen que tener un año como misioneros laicos. Platíquenos cómo es el proceso para ser un misionero servidor de la palabra. Ok, primeramente lo que se necesita es participar de un retiro vocacional, que precisamente ahorita, permítame, para ver los datos exactos. Precisamente aquí tenemos un retiro vocacional, es el 19 al 22 de julio, en estos días, retiro vocacional aquí en Tijuana. Lo que se necesita es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30, vivir un proceso constante de conversión, tener buena salud, retiro vocacional como les decía, recibir los 6 meses o más de preparación, evangelizar sin necesidad de recibir algo, bueno, sin interés de una recompensa económica, ser generoso y que se cuente con la invitación de un sacerdote. Si no tienes la recomendación, si no tienes la recomendación, tú puedes llegar aquí a la casa. Tenemos casas en diferentes partes de la República Mexicana, nos pueden contactar a través de lo que decía hace rato, la revista en Quito Nueva. Aquí vienen los datos, hay números telefónicos. Aquí tenemos los datos, aquí de Tijuana, pues es fácil localizarnos, dice aquí en la Colonia Pórticos. Lo tenemos el 684-8397, es uno de los números telefónicos donde nos pueden localizar. También tenemos el Facebook, en Tijuana MSP, ahí nos pueden localizar también cualquier duda, cualquier pregunta acerca de nuestro carisma. Es muy emocionante ser misionero. Nosotros no nos cerramos a que vaya a ser misionero y después quiera ser sacerdote de sano, sacerdote franciscano, lo que gustes. Pero tenemos esa preparación, esa formación que es como una base para descubrir primeramente la vocación. De repente no sabemos ni qué hacer, ni por dónde vamos a caminar, ni cuál va a ser nuestra vocación. También el participar de esta experiencia de un año y medio, porque es medio año de estar en formación y un año de misión, te ayuda y nos ayuda a descubrir la vocación. Mismos requisitos para hombres y mujeres. Exactamente, para hombres y mujeres. Y una vez que han concluido estos primeros meses de formación, ¿tienen casa de formación ustedes ya para un seminario, pues vaya, o en el caso de las mujeres un monasterio, un convento? Bueno, tenemos casas en diferentes partes, pero aquí tenemos solo la casa de formación. Aquí hay hombres y mujeres que se forman para ser misioneros laicos. Una vez terminado el año o los dos años, a veces hay personas que hacen dos años de misioneros, para ingresar ya sea al seminario, los varones ingresan a Tlalpan, para iniciar el postulantado. El postulantado está en Guadalajara, la filosofía la tenemos en Morelia, la teología la tenemos en Texcoco, Estado de México. Y para las mujeres tenemos el postulantado, ahí está el aspirantado en Texcoco, el postulantado lo tenemos en Campo Misión, y ahorita estaba por mover precisamente, me parece que se iba a Monterrey, a esa casa de Monterrey, o sea, hubo cambios ahorita, por eso desconozco. Y tenemos, Juniorado está también en Texcoco, y las misiones en el extranjero, pero para las hermanas normalmente es en la casa de Campo Misión, donde está todo su movimiento de ellas, en la casa central, ahí es lo que tenemos para ellas. Padre, si hay alguien que se quiere quedar únicamente en ser religioso, en el caso de los hombres, ¿puede darse el caso o todos van camino al sacerdocio? No, también contamos con esa rama de ser religiosos, misioneros, servidores de la palabra. Yo antes de ser sacerdote soy religioso, primeramente recibo la ser religioso con los votos perpetuos, y posteriormente viene la ordenación sacerdotal. Hay hermanos que sí han determinado, o decidido quedarse así, en ese servicio de ser religiosos. Muy bien, pues padre, tenemos un minutito y 20 segundos antes de despedirnos, y que nos pueda dar la bendición para despedirnos de este programa. Pero la pregunta del millón, ¿vale la pena ser sacerdote, padre? Eso no se debe de preguntar, porque no hay, es decir, no vale la pena en el sentido de que este, o sea, tal vez valga la expresión, no hay palabras para decir, no, por esto no vale la pena, no, yo siento en mi experiencia, no, este, esa pregunta tal vez fuera de sentido con los sacerdotes, porque vale la pena y es necesario ser sacerdote. No porque yo lo quiero, sino porque uno mi voluntad con la voluntad de Dios. Yo lo quiero, lo deseo, y Dios me lo ha pedido y me lo ha concedido. Hay una fórmula para ser santos, que es VD mayúscula más VH igual a S, que es voluntad divina más voluntad humana igual a santidad. Entonces dicen, vale la pena ser sacerdote, tal vez diría, pues esa pregunta sale fuera, porque no podemos preguntar algo a la persona, eso no se lo podemos preguntar a la persona más feliz. Nuestro, aquí, arzobispo nos lo ha comentado, un testimonio de una escuela que él decía, que se hace un estudio y la persona más feliz es el sacerdote. Entonces, pero si me atrevo a decirlo de esa manera, sí vale la pena, no hay incluso ni por qué preguntar eso. Muy bien, pues nos despedimos, solamente nos quedan unos segunditos, y vamos a aprovecharlos para que usted, Padre, nos dé la bendición a todos los que hemos participado de este programa. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslena sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan divino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció.